Adiós, mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós, chaparrita chula Y yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós, vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré El perfume de mis amores Adiós, vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré El perfume de mis amores